Amigos y definitivamente yo estoy muy molesto al respecto sobre el tema, todavía no he traído un video en el canal a profundidad del tema, pero la verdad es que estoy muy muy inconforme. No me gusta lo que está pasando y sobre todo esto que les voy a comentar, porque esto va a ser muy importante para que lo tengamos en cuenta en el futuro sobre lo que pasa con el Ned James, amigos. Y es que justo hace unas semanas James había comentado que ya no iba a pertenecer a la pareja, que ya no tenía nada que ver con el Ned James y que él iba a seguir sus sueños y la chingada, la la la, ok. No es una decisión que nos haya encantado a todos, incluso Ned mismo, ahí como que hubo una cosa complicada, se armó polémica, la la la, se los voy a traer al canal un poquito más a profundidad. Pero el chiste es que nadie estuvo conforme, pero dijimos, bueno, o sea, no estamos conforme, pero al final del día son tus decisiones, ¿no? Decisiones que no se han concretado en absolutamente nada por parte de James y porque realmente James no ha dicho nada en el futuro respecto a sus supuestos sueños y la fregada, pues se ve como si no tuviera nada, ¿no? Y que más que nada quisiera deshacerse de la pareja, lo cual eso sí nos va a hacer emputar, ¿sí? Y los voy a, y sobre, y el primero voy a ser yo, el primero que se va a emputar voy a ser yo. Te voy a decir por qué, ¿sí? Porque si se supone que tú te deslindas de Ned James, te deslindas de Domundi, ¿no? Claro, o sea, claro, independiente 100%, James, o sea, por favor, no quieras, este, como se dice, colgarte todavía de tu mamá. Aquí la situación es que justo Domundi sacó un comunicado en donde dijeron que iban a ser un pequeño fansign respecto, bueno, ahora sí que celebrando la, la, el cumpleaños de James, ¿no? O sea, quiere decir básicamente que James todavía sigue bajo agenda de Domundi, ¿sí? Y que la situación sigue como si nada, lo cual está extremadamente molesto. Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque se canceló la serie BL de Ned James, se canceló la pareja como tal, se supone que ya no tenía nada que ver. Quiere decir que James se iba a salir de Domundi, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué no fue así? Esa es la situación y esa es la duda y esa es la triste realidad del por qué estamos viendo que, híjole, han salido varios traidorcillos, amigos. Han salido varias personas que no quieren nada que ver con nosotros, pero sin embargo sí quieren lo bueno del BL y no quieren chambearle. Entonces, este, no, 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 es una gran contradicción porque justo se hablaba mucho, ¿no? La gente habla bastante de por qué James, si se supone que James pertenece a la comunidad, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lo estaremos checando un poquito más a profundidad en ese video respecto al Ned James. Dejen sus comentarios de una vez, sean abogados del diablo porque me le voy a ir con todo a James si pasa algo malo en el futuro.